Con esta ordenanza, el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca busca la recuperación de más de 50.000 millones de pesos de deudores morosos. Los beneficios empezarán cuando el gobernador de Arauca sancione la ordenanza aprobada. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca dio a conocer que el proyecto de ordenanza fue aprobado en la Asamblea Departamental sobre la reducción del 70% a los deudores morosos, así se recuperarían más de 50.000 millones de pesos. Acabamos de salir de la Honorable Asamblea, donde la ordenanza que se lleva pasa positivamente, en lo cual nos faculta la Honorable Asamblea para que a aquellas personas que tengan comparendos se les pueda rebajar hasta el 70% de los intereses en las multas. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, manifestó que las personas que adeudan se deben acercar a las oficinas luego que se apruebe el proyecto. Las personas que tengan los comparendos y pues tendrán sus intereses deben acercarse al Instituto de Tránsito. Primero tenemos que enviar esta ordenanza a nivel nacional al CIMI, donde el CIMI nos permite por medio del sistema, nos permite a nosotros automáticamente se genere el recibo, este 70% de una vez se descuente. Sería ir al Instituto, se le da su recibo y poder ir a cancelar en el banco. El funcionario aseguró que cuando sea sancionada la ordenanza, los deudores podrán ir al Instituto a solicitar su deuda. Esperaba primero que termine, que salgamos, que salga la ordenanza como tal del Instituto, inmediatamente salga, esta ordenanza se da trasladada al ente que regula, al ente que lleva, maneja la parte de comparendos que se llama el CIMI y ella inmediatamente autoriza el sistema para que eso se pueda recaudar. En el párrafo segundo decía que los que tienen cobro coactivos también tienen derecho al beneficio del 70%. Lo que buscaba el párrafo en sí, el párrafo segundo, es que no dejáramos por fuera a las personas que ya tienen cobro coactivo. Es un procedimiento normal y de ley que se hace a nivel nacional, es un cobro coactivo que se hace y lo que queríamos era que la ley no lo permitía, que no podían quedar por fuera. Entonces quedó normal como estaba. La persona que tenga ya y que haya hecho ya, que tenga su cobro coactivo, tiene derecho también al beneficio. La ordenanza quedó bajo la ley 2010, donde beneficia a las personas que deben por infrigir las normas de tránsito. El acuerdo como tal quedó que no lo permite la ley, porque es que nos estamos rigiendo bajo una ley, esta ordenanza viene bajo una ley que nos permite a nivel nacional, que es la ley 2010 del 2019, que lo único que nos dice es que, listo, tengamos un beneficio para las personas que tienen sus comparendos, que tienen interés por comparendos y rebajémosle el 70%, claro que tendrá que pagar su multa como tal. También se conoció que existen 5.000 personas con cédula venezolana con multas por infrigir las normas de tránsito en Arauca. Bueno, eso sí ya queda en consideración, son cédulas, cuando la persona comete la inflexión pues presenta su cédula venezolana y ellos tienen el derecho de transitar aquí en el departamento, entonces lo único que esperaríamos es que el vecino país tiene sus comparendos y que quieran venir a pagar pues serán bienvenidos, de resto pues esperaríamos a ver qué puede pasar. El fin de semana esta ordenanza pasará a su tercer debate y luego pasará a sanción por parte del gobernador del departamento de Arauca.